¿Puedo oír? Sí. Ya. Ya. Ahora se ve perfecto, que el chico va a estar ahí. Hace poco más dinero, que un chico que me seguiría. Que venía a tener la creedad, mucho dinero traía. Se ve perfecto, que el chico se ve perfecto, que un chico que me sigue haciendo. Ustedes han convertido en el grado de cada uno, que una carrera de frío, que una mujer, o una mujer, o una mujer, o una mujer, o una mujer. Se ve perfecto, que una mujer, o una mujer, o una mujer. Y ya le diré. ¡Oh! 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 Cómo me gusta, si llega bien, qué bueno. Cómo me gusta, si llega bien, qué bueno. Oye, compañeros, todos los compañeros, hermanos, en el patio de la habitación de los dos, una piña y todo. Cómo se le pone, qué bueno. Qué bueno. Cómo se le pone, qué bueno. Cómo se le pone. ¿Cómo se le pone a la habitación? Cómo se le pone, qué bueno. Cómo se le pone a la habitación de los dos, una piña y todo. ¡Gracias! ¡Gracias!